MANTOS Y PALMAS Mantos y palmas esparciendo va, el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos se empieza a mirar, en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mil voces resuenan por doquier, osana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorumpen con voz triunfal. Osana, osana al Rey. Osana, osana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, todos cantamos a Jesús el Rey. Al Cristo vivo que nos llama hoy, para seguirle con amor y fe. Mientras mil voces resuenan por doquier, osana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorumpen con voz triunfal. Osana, osana al Rey. Osana, osana al Rey. Amén. 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 Amén.